Escuchamos la frase igual disuelve a igual cuando hablamos de solubilidad. Esta idea nos ayuda a predecir la solubilidad de los compuestos, por ejemplo, un solvente polar puede disolver a un compuesto polar y también un solvente polar puede disolver un soluto iónico. Después tenemos que un solvente no polar puede disolver compuestos no polares, igual disuelve a igual, y por eso un solvente polar no puede disolver a un compuesto no polar. Un ejemplo de solvente polar es el agua, y un ejemplo de solvente no polar podría ser el aceite, y sabemos que no podemos disolver aceite en agua. Pero regresemos a la primera idea de que un solvente polar puede disolver un compuesto polar, o un compuesto iónico, como el cloruro de sodio. Sabemos que el cloruro de sodio, o sal de mesa, es soluble en agua. Del lado izquierdo tenemos una parte del cristal. Sabemos que los cristales se unen por fuerzas de atracción. La carga positiva del catión de sodio es atraída a la carga negativa del anión cloruro. Cargas opuestas se atraen, y tenemos fuerzas de atracción en todo el cristal. Si ponemos algunas moléculas de agua a su alrededor, sabemos que el agua es una molécula polar. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, retira densidad electrónica de este enlace, lo que le da una carga parcial negativa. Así que el hidrógeno tiene una carga parcial positiva, y como las cargas opuestas se atraen, el hidrógeno parcialmente positivo en el agua es atraído por la carga negativa del anión cloruro. Hay una interacción, y si tenemos más moléculas de agua, aquí tenemos otra, parcial negativo y parcial positivo. Aquí hay otra fuerza de atracción. Entre más fuerzas podemos sacar el anión cloruro del cristal hacia la solución. Del lado derecho tenemos el anión cloruro en solución, rodeado de un montón de moléculas de agua, y tenemos todos estos hidrógenos parcialmente positivos, interactuando con el anión cloruro cargado negativamente. Por otra parte, regresemos a nuestro sólido de la izquierda. Como el cation de sodio está cargado positivamente, entonces puede interaccionar con la carga negativa del oxígeno en la molécula de agua. Y si tenemos suficientes moléculas de agua, podemos jalar a los cationes de sodio hacia la solución. Aquí tenemos todos estos oxígenos parcialmente negativos del agua, interactuando con el cation de sodio. Entonces, nuestro solvente polar, el agua, ataca al cristal, es decir, al sólido, y reemplaza las interacciones entre iones dentro del cristal con interacciones ion-dipolo en la solución. Con ion-dipolo me refiero a que tenemos un ion y nuestro dipolo es el agua, porque es una molécula polar, y podemos decir que tiene un momento dipolar. Así que tenemos todas estas interacciones ion-dipolo, por estas interacciones los solutos iónicos se disuelven en agua, y si tuviéramos un compuesto polar es la misma idea. Las fuerzas de atracción permiten que los compuestos polares se puedan disolver en un solvente polar como el agua. Ahora veamos un compuesto no polar. Esta molécula es un ejemplo de compuesto no polar, se conoce como naftalina. La naftalina es un sólido con un aroma muy particular. La naftalina es no polar porque sólo se compone de carbonos e hidrógenos, es un hidrocarburo. Entonces, al ser no polar necesitamos un solvente no polar para poder disolverlo, y el tolueno es un solvente no polar, es un hidrocarburo. Entonces, si tenemos naftalina, que es un sólido, y tolueno, que es un líquido, la naftalina podrá disolverse en tolueno. Nuestro solvente no polar puede disolver un compuesto no polar. Finalmente, analicemos esta idea de que un solvente polar, como por ejemplo el agua, no puede disolver a un compuesto no polar, como la naftalina. Eso es cierto, la naftalina no se puede disolver en agua, así que el agua no puede interactuar con moléculas de naftalina para formar una solución. Entonces, el concepto de igual disuelve a igual es muy importante porque nos ayuda a predecir si un compuesto será soluble en agua. Ahora veamos algunos compuestos orgánicos y determinemos si son solubles en agua. Empecemos con etanol. El etanol tiene un enlace polar oxígeno-hidrógeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y retira densidad electrónica, lo que le da al oxígeno una carga parcial negativa y al hidrógeno una carga parcial positiva. Si una molécula de agua entra, la dibujaré por aquí. Sabemos que el agua es un solvente polar, el oxígeno es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo. Observen que hay una atracción, el hidrógeno parcialmente positivo del etanol es atraído por el oxígeno parcialmente negativo del agua. Este es un ejemplo de enlaces o puentes de hidrógeno que vimos anteriormente en otros videos, y podemos tener más enlaces de hidrógeno si ponemos otra molécula de agua. La dibujaré por aquí. Sabemos que el oxígeno es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo. Nuevamente, tenemos una interacción entre el oxígeno parcialmente negativo del etanol y el hidrógeno parcialmente positivo del agua. Entonces, esta parte de la molécula de etanol es polar y le gusta el agua. Podemos decir que esta parte es hidrofílica, ama el agua. Pero veamos la otra parte de la molécula. Del lado izquierdo tenemos un CH2 y un CH3. Solo tenemos carbonos e hidrógenos. Eso significa que esta parte es no polar, no le gusta el agua, es hidrofóbica. Hidrofóbica. Entonces, sabemos que el etanol es soluble en agua. Eso significa que la parte hidrofóbica de la molécula no es tan fuerte como la parte hidrofílica, la parte polar, y eso es suficiente para que el etanol pueda ser soluble en agua. Si pensamos en esto, pero ahora con otra molécula, aquí tenemos un octanol. Y como tenemos este OH, puede ocurrir la misma situación que con el etanol, porque tenemos una parte de la molécula que es polar. Pero aquí la diferencia es que tenemos una cadena muy larga de carbonos, que es la parte hidrofóbica, es decir, no polar. Al ser muy grande, esta parte hace que toda la molécula sea no polar, así que el 1-octanol no se puede disolver en agua, y el etanol sí se puede disolver en agua. Ahora echemos un vistazo al cinamaldehido. Aquí tenemos un carbonilo y sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces el oxígeno tiene una carga parcial negativa, y el carbono en el carbonilo tiene una carga parcial positiva, así que esta pequeña parte de la molécula es polar. Puede interactuar con el agua, sin embargo, la parte no polar es mucho más grande. Todo esto corresponde a la parte hidrofóbica, entonces la parte no polar es más grande que la polar, lo que convierte al cinamaldehido en una molécula no polar. Así que no se podrá disolver en agua, solamente se podrá disolver en solventes no polares. Ahora vamos con la sacarosa, esta es una forma de representarla. Observen que tenemos varios carbonos e hidrógenos, todos estos son carbonos, entonces tenemos carbonos e hidrógenos, pero eso no significa que este compuesto sea no polar, porque observen que también tenemos muchos grupos OH, por esa razón la sacarosa es soluble en agua. El ácido benzoico es un sólido a temperatura ambiente, si ponemos algunos cristales de ácido benzoico en agua a temperatura ambiente no se van a disolver, y podemos explicarlo si observamos la estructura del ácido benzoico. Esta parte de la molécula es polar e hidrofílica, debido a la presencia de los oxígenos, pero también tenemos esta parte que es no polar, es hidrofóbica, debido a la presencia de carbonos e hidrógenos. Y como los cristales de ácido benzoico no se disuelven en agua a temperatura ambiente, eso significa que la parte hidrofóbica de este compuesto es más fuerte que la parte hidrofílica, pero si aumentamos la temperatura del agua, es decir, la calentamos, entonces sí podemos disolver los cristales de ácido benzoico, porque aumentamos la solubilidad del compuesto. Pero pensemos en los cristales de ácido benzoico y agua a temperatura ambiente, esta vez agregaremos una base, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio reaccionará con el protón más ácido del ácido benzoico, el ácido benzoico donará este protón, y estos electrones en rojo se quedarán con el oxígeno, que serían estos electrones, eso le da al oxígeno una carga formal negativa. Hemos formado benzoato de sodio, entonces tomamos el protón más ácido del ácido benzoico y formamos la base conjugada. El benzoato de sodio es muy soluble en agua a temperatura ambiente, eso significa que aumentamos la fuerza de la parte hidrofílica con esta carga negativa. Ahora la parte hidrofílica puede superar a la parte hidrofóbica y por eso el benzoato de sodio es soluble en agua, porque esta carga negativa interacciona mejor con nuestro solvente, es decir, con el agua.